Gracias por estar con nosotros aquí en el Telediario. Agradecemos que nos acompañe César Carabioto, el próximo comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Ya en una semana va a estar formalmente en el cargo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está? Hubo una reunión ayer con un grupo de damnificados, estos que han estado muy insistentes en que se les atienda, en que sus demandas sean escuchadas. ¿A qué acuerdos llegaron? Bueno, llegamos a varios acuerdos. Primero, yo referendé el que nos reuniéramos cada semana. Vamos a seguir cada semana reuniéndonos con ellos para ver el avance de la obra en los predios, en los inmuebles que ellos están representando. La primera va a ser el 7 de diciembre, inmediatamente. La primera es del viernes 7 de diciembre y después vamos a tomar un día de la semana y cada semana le vamos a estar dando seguimiento. El otro acuerdo al que llegamos es que íbamos a... Ellos traían ya unos lineamientos para la vivienda unifamiliar. Yo pedí que no se publicaran porque publicarlos a una semana del cambio de gobierno y nosotros íbamos a hacer cambios, pues íbamos a generar mucha incertidumbre. Entonces yo les pedí que no se publicaran, pero que íbamos a retomar mucho de ese trabajo que ellos hicieron y reconocí el esfuerzo que habían hecho para llegar a esos lineamientos y el compromiso es que vamos a retomar no todos los lineamientos, pero sí una parte importante de lo que avanzaron con este gobierno. Aparte de estas demandas que ellos hacían muy puntuales, la gran duda de todos los damnificados es qué pasa con el dinero, con el fondo para la reconstrucción del gobierno de la Ciudad de México, vaya, que el que autorizó la anterior asamblea y del cual se habló mucho durante mucho tiempo, más en la época electoral. ¿De cuánto dinero van a disponer ustedes para poder apoyar a estas personas y hacer los trabajos pendientes? Nosotros vamos a disponer de 5 mil millones de pesos, van a estar en el fideicomiso para la reconstrucción. 5 mil millones de pesos. 5 mil millones. Ayer acudí también a la última reunión de la comisión actual y ellos nos están dejando en el fideicomiso 4 mil 300 millones y ya el nuevo gobierno le pondrá los otros 700 millones para llegar a 5 mil millones. 4 mil 300 millones, pero ellos ya se gastaron otra buena cantidad. Ellos ya se gastaron, no está muy claro en cuánto se gastaron ni en qué se gastaron, pero bueno, eso ya le corresponderá. Ahí yo quisiera hacer hincapié porque la Secretaría de la Contraloría estaba diciendo que por lo menos habían unos 13 funcionarios que estaban bajo la lupa, incluso me imagino siendo investigados porque habían hecho muy mal manejo del tema de la reconstrucción. Ha sido polémico para ustedes. ¿Interviene eso en el proceder de cómo van a estar a partir de ahora? ¿Cómo van a actuar a partir de ahora? ¿Nos detiene? No, no nos detiene. De hecho, yo no me voy a meter a esa parte. Será la Contraloría, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la propia Procuraduría, las que hagan este trabajo de investigación, de qué pasó con los recursos, cómo se ejercieron, si se ejercieron bien o hubo irregularidades. Yo me voy a enfocar a la reconstrucción y estamos garantizando esta cantidad. Pero sí es un precedente que nosotros tenemos que tomar. Primero, para ser muy transparentes, cada peso que la nueva comisión destine a un inmueble, pues lo vamos a subir luego a la plataforma que la vamos a modificar para que todos los ciudadanos sepan, este recurso fue para este inmueble, estas son las familias beneficiarias, esta va a ser la constructora que va a hacer esta obra y así no haya información que esté buscando la sociedad. Todo el dinero se va a concentrar en el fideicomiso. ¿Qué se hizo muy mal en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo era el coordinador de los diputados de Morena, nosotros fuimos muy críticos de la forma en que se hizo. La anterior Asamblea lo que hizo fue etiquetar recursos a las distintas dependencias y después las dependencias no informaron en qué se lo gastaron. Aquí va a ser muy distinto, va a estar todo en esta bolsa y si una dependencia, por ejemplo, la Secretaría de Obras me dice necesito hacer obras para una vialidad, a ver cuánto cuesta, dónde está el presupuesto, no, pues que cuestan un millón de pesos, pues le soltamos un millón de pesos y una vez que le soltamos el millón de pesos nos tienen que informar cuando ya terminó la obra y así vamos a ir destinando los recursos. Va a estar muy bien fiscalizados. Va a estar muy bien fiscalizados y muy organizados. Ahora, este fin de semana hubo una consulta a la cual, bueno, fue este o el anterior fin de semana? El anterior fin de semana. El anterior fin de semana, sí, que el Congreso de la Ciudad de México convocó particularmente a damnificados. ¿Qué salió de esa consulta y cómo se van a utilizar esas ideas? Mira, la ley que se aprobó en la legislatura anterior es una ley que no le garantizaba a los damnificados justamente el acceso a la reconstrucción. Era una ley que tenía muchos vacíos. Y yo platiqué con los diputados entrantes y les planteé la necesidad de que hubiera otra ley y trabajamos conjuntamente una propuesta. Esa propuesta ya se subió al pleno del Congreso y los diputados hicieron una ruta para tener opiniones de los damnificados y mejorar esta propuesta de ley. Y pusieron módulos en las 16 alcaldías y entiendo que hubo más de 15 mil opiniones de los ciudadanos para... No tanto eran preguntas específicas, sino era cómo poder... O qué quieren los damnificados que diga esa ley. Entonces, en todos estos planteamientos, además de dos foros que se hicieron, además de que se abrieron también por Internet opiniones, se van a recoger para la nueva ley. La nueva ley, porque la actual se va a derogar. La actual se va a derogar. No sirve la ley. ¿No sirve de plano? No, tiene muchos vacíos. Y vuelvo a insistir, no ayuda al proceso de reconstrucción, frena mucho el proceso de reconstrucción. La actual ley. ¿Para cuándo se va a aprobar? Bueno, eso es decisión de los diputados, pero la idea es que la siguiente semana puede estarse ya aprobando. Ya aprobando. Sí, para que entre la administración y esos 5 mil millones de pesos se gasten ya con base en esa ley. Ahora, Tláhuac, Xochimilco y Iztapalapa son prioridad. ¿Eso quiere decir que van primero o que reciben más dinero o que las dos? Pues que se atiendan primero, porque en realidad fue la zona más olvidada y fue la zona más afectada. Entonces, justamente, otro de los compromisos que hice ayer con los tablificados unidos fue justamente eso, que le íbamos a dar prioridad a la zona oriente de la ciudad. Entonces, ya tenemos todo un esquema de atención integral en todas las colonias y en todos los barrios afectados en estas tres alcaldías. Entonces, no es que vayamos a descuidar los edificios de la Roma, de la Condesa, de Coyoacán, de Benito Juárez, pero sí vamos a meternos con todo en estas tres alcaldías, porque es donde más afectación hay. Muy bien. Las colonias y los habitantes, más bien esas colonias, que quieran acercarse, que todavía se sientan un tanto rezagados, ¿podrán acudir directamente con el comisionado para hablar de eso? Sí, bueno, primero hay dos esquemas distintos que vamos a atender. Primero, la ventanilla va a ser ventanilla única a la Comisión de Reconstrucción. Hoy los damnificados pasan por un peregrinar de dependencias. Los hacen sufrir mucho. Los hacen sufrir mucho. Entonces, ahora va a ser todo con la comisión y la comisión va a organizar a las áreas de gobierno. Entonces, eso va a ayudar mucho. Segundo, vamos a tener módulos en las colonias más afectadas para que los damnificados no tengan que ir hasta el centro de la ciudad a dar la copia de un documento. Y para que sepan cualquier duda sobre su proceso de reconstrucción, puedan ir a estos módulos y los podamos atender. Y también vamos a tener una línea de atención telefónica a través del OCATEL solo para damnificados. Entonces, los damnificados van a poder hablar y decir cómo va mi proceso. Vamos a tener más de 250 promotores de participación ciudadana que nos van a estar apoyando en territorio. Para estar muy cerca, los damnificados han estado muy abandonados estos 14 meses. Van a sentir la cercanía del nuevo gobierno y vamos a tener una comunicación muy estrecha con todos ellos. Pues si nos permite, los vamos a acompañar en este proceso y vamos a fungir también para todos los que nos hablan como canalizadores de todos estos casos. Todo lo que llegue por este medio de comunicación serán atendidos y todas las veces que me inviten para informar cómo va el proceso de reconstrucción, pues es mi obligación estar informando a la sociedad. Aquí lo vamos a estar viendo. Muchas gracias, Sarah. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. El futuro secretario, no secretario, comisionado para la reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Vamos a una pausa. Regresamos con más al telediario de Multimedios.